Son un instrumento fundamental y básico para las mujeres y hombres de nuestra ciudad. Para que se reciclen, para que sigan la evolución del mercado laboral, para que adquieran nuevos conocimientos y en el caso de los cursos de formación remunerados, coticen a la seguridad social y puedan aportar ingresos a sus familias. Las políticas activas de empleo, como todos ustedes bien saben, están transferidas íntegramente a la Junta de Andalucía. Dentro de estas políticas de empleo están los cursos de formación. Cursos que desde 2011 están paralizados por orden directa de la ahora presidenta Susana Díaz. Cinco años sin cursos de formación, hecho este que al Partido Popular de Linares nos parece inaudito y lamentable. El Gobierno Central, en Consejo de Ministros con fecha 13 de noviembre de 2015, aprobó una transferencia a Andalucía de 337 millones de euros para desarrollo de políticas activas de empleo. Con esta nada desdeñable cifra, acompañado del anuncio del Ejecutivo andaluz de que para el ejercicio 2016 se retomará la formación para el empleo, ante la carencia de cursos de formación en Linares durante años y teniendo en cuenta la elevadísima tasa de paro que padecemos, el Grupo Municipal Popular solicita al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía a que reparta los fondos de formación, tanto pública como privada, de manera proporcional a la tasa de desempleo, lo cual conllevaría la llegada a Linares de una importantísima cantidad de cursos, debido a que somos, desgraciadamente, la quinta población de Andalucía en tasa de paro. Segundo, que parte de esos cursos estén orientados al mercado laboral todavía existente en nuestra ciudad para seguir afianzándolo, para conseguir así mayor profesionalidad, mejor servicio y más productividad. Estamos hablando del comercio, de la hostelería y la poquita industria que nos queda. Tercero, este punto nos parece importantísimo. Si finalmente, algo que conoceremos en muy poco tiempo, conseguimos acceder al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la Unión Europea, enfocado de manera importante en la aplicación de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la comunicación, necesitaremos personal formado en estas áreas para el desarrollo del plan y para su sostenimiento en el tiempo. Estamos hablando de personas formadas, por ejemplo, en medio ambiente, eficiencia de recursos, energías limpias, información, comunicación, informática, transporte, tráfico, investigación, desarrollo e innovación, rehabilitación y construcción de infraestructuras y edificios inteligentes. Por todo esto, creemos que es de sentido común que se impartan cursos formativos en Linares sobre estos temas. Y cuarto y último, debido a la gran cantidad de centros asociados en Linares para impartir cursos de formación, reconocidos por la propia Junta de Andalucía, instar al Ejecutivo Regional que, además de tener en cuenta los centros públicos, no olvide que estos centros privados ofrecen formación de calidad, como así acredita la propia Administración, que mantienen decenas de puestos de trabajo y que, debido a la paralización durante cinco largos años de los cursos formativos, han sido fuertemente golpeados por el desempleo. Esta es la moción integral que hemos presentado. Y ahora nos gustaría hacer diversas consideraciones sobre este tema. En primer lugar, incidir en lo que ya decíamos en la moción, que al Partido Popular de Linares nos parece inaudito y lamentable que llevemos cinco años sin cursos de formación. Miren, esto es un pantallazo de hace media hora de la web para cursos de formación profesional de la propia Junta de Andalucía. No hay ningún curso ofertado en Andalucía. Ninguno. Aquí tienen la prueba. A pesar de tener el Ejecutivo Socialista cientos de millones de euros disponibles para ello, como ya dimos a conocer hace poco, la propia Junta, el día 22 de octubre, en sede parlamentaria, reconoció que habían dejado de gastar un mínimo de 880 millones de euros en cursos de formación. Esto es un escándalo tremendo. Todo ello también salpicado por la alargada sombra de la corrupción. Saben ustedes que las investigaciones de la UDEF, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil arrojan unas cifras de presunto fraude que son de vértigo. Estamos hablando de más de 3.000 millones de euros defraudados. Y además hay una comisión de investigación en marcha en la propia Junta de Andalucía, con más de 18.500 expedientes y 31 millones de folios por revisar. Fíjense si es grave el tema que hasta la propia presidenta, Susana Díaz, va a comparecer ante esta comisión. También estamos preocupados por dos cosas muy concretas. La primera es el nivel pírrico de ejecución presupuestaria a la que nos tiene acostumbrados la Junta de Andalucía. Por lo tanto, aunque hayan anunciado que en 2016 se retoman los cursos de formación y que ya tienen un mínimo de 337 millones de euros transferidos por el Partido Popular desde el Gobierno Central, exigimos al Partido Socialista que gaste hasta el último céntimo que se tenga para atender a los desempleados andaluces. Que se ejecute el presupuesto. Lo segundo que nos alarma es la persona elegida por Susana Díaz para dirigir las políticas activas de empleo. Miren, en noviembre pasado, la presidenta de la Junta nombró al exalcalde de Güévar del Aljarafe, un pueblecito de Sevilla, como nuevo responsable de las políticas de empleo de la Junta. Y nuestro tremor viene por lo que les vamos a contar. Este señor tiene tres condenas. Tres. Una por injurias a un funcionario. Otra por agredir a un árbitro de fútbol en un partido de cadetes, o sea, en un partido de niños. Y otra por vulnerar la ley electoral. Este es el nuevo y flamante director de políticas de empleo de la Junta de Andalucía. Pero esto no acaba aquí. El pueblo del que ha sido alcalde, que no llega a 3.000 habitantes y con un presupuesto medio de 3 millones de euros al año, ha dejado una deuda de 20 millones. Y de esos 20 millones, 11 millones son deuda con la seguridad social. Con este negro currículum de condenas y de nefasta gestión, no nos parece la mejor opción para dirigir el asunto que más preocupa y asola a las mujeres y hombres de Andalucía, que no es otro que el paro. Dicho esto, estamos convencidos de que la unión hace la fuerza. Por eso solicitamos a los distintos grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Linares que apoyen esta moción. Estamos abiertos a aportaciones y a sugerencias. Todo es mejorable, por supuesto. El Partido Popular de Linares ha demostrado su lealtad y compromiso con todo lo que sea beneficioso para nuestra ciudad. Y lo hemos demostrado en diversas ocasiones, en multitud de ocasiones, diría yo. Hemos votado a favor, en comisión, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Hemos votado a favor del acuerdo con la Escuela de Organización Industrial. Hemos votado en sesión plenaria a favor del vivero y de la incubadora. Y así un largo etcétera. Deseamos que esta moción sea aprobada por unanimidad. Que los responsables de la Junta vean que los diferentes partidos, con representación municipal, seguimos siendo una piña en la defensa del empleo y en la recuperación de Linares. Gracias por ver el video.